¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches ya. Son las 8 horas en punto, comenzando un nuevo capítulo, una nueva sesión de Rock & Pop Cat Editions, con un nombre acá y una distribución distinta a lo que estamos acostumbrados, enfrentando a una banda que está tocando hacia nosotros, hacia el público, ahora hay harto público, y hay una mesa al medio donde van a estar enfrentados, compartiendo nuestros invitados de hoy, que es un dúo que resurgió hace un chucha, estamos en vivo, que resurgió hace un par de meses para presentarse en Lollapalooza, uno de los primeros proyectos de Beatman, un proyecto que se basaba en el sample, que luego fue dando paso a una banda, y hay una mezcla de esas dos cosas, samples disparados de acá, una especie de como live electrónico, cantantes invitados y una tonelada de éxitos acumulados en casi 15 años. Así que comenzamos estas Cat Editions con el tremendo placer de presentar a Beatman y Roban. En una guerra, el factor humano ha sido siempre esencial. Además, la condición humana del roto chileno es tremenda. Se transformaron en diestros soldados, que realizaron hazaños casi imposibles, como la toma del morro de Arica. ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos a esta sesión especial, bueno, lo primero, agradecerles por la invitación porque sé que desde que anunciaron el regreso y todo para Lollapalooza ha estado un poco movida la cosa, no es tan fácil tampoco agrupar a toda la cantidad de personas que los acompaña presentación a presentación y hablamos contigo especialmente Bitman un par de días antes de subirse al escenario con los nervios propios de volver a tocar, de presentarse en un espacio donde el promedio de edad era más bajo del que los vio surgir ¿Cuáles son las impresiones ahora? Como después de haberse bajado, ¿les fue muy bien? No fue bien parece, sí, había harta gente Teta estaba emocionado Eran cabros bien jóvenes y están de lo más felices, yo creo que son bien receptivos porque a ellos les gusta una banda mucho más... Arriba de la pelota Claro, como más agresiva en términos de sonido, nosotros somos un grupo de trip hop, ¿cachai? De hip hop y música más chill out Y estuvo bien, súper bien, igual adaptamos algunas cosas, metimos unos subbajos más loquillos por ahí Aprovechando el sonido también del lugar Están los cantantes que le dan dinamismo distinto a lo que hacen las propuestas del escenario, banda y todo, así que yo creo que anduvo bien, estuvo bien ¿Cómo es eso de rejuntarse con canciones que hicieron hace mucho tiempo? Los dos han avanzado hacia distintas cosas y hay canciones que envejecen de una forma y otras que envejecen de otra, igual que las personas ¿Cómo fue juntarse? Gracias Nicolás Envejecieron muy bien ustedes, por lo demás ¿Cómo fue y cómo fue esa selección de los tres discos cuando vuelven y dicen ya? ¿Qué vamos a tocar y qué no vamos a tocar? ¿Cuál fue la evaluación de ustedes como a posteriori? ¿Cuándo están decidiendo tocar de nuevo y armando el setlist? O sea, lo que pretendimos hacer fue tratar de rejuntar las cosas que habíamos hecho durante el tiempo que tocamos juntos Que deben haber sido unos 12 años, no sé, o más, no sé Y sacar una idea de lo que éramos, porque justamente sabíamos que iba a ser gente que tampoco había escuchado nunca la propuesta o raramente Entonces hicimos una versión de lo que, un mix de las tres cosas, de los tres álbumes Desde los inicios, que eran mucho más con máquinas, hasta los finales, que eran más con instrumentos También como mostrando un poco lo que es Beatman y Rowan, que es una electrónica pero que no tiene por qué estar enfocado en la pista de baile Es más un concierto que una fiesta Es difícil en el caso específico de Lollapalooza, no por ser Lollapalooza, en el escenario en sí Tuvimos que armar un cuento especial para el escenario, ¿cachai? Que también lo estamos tocando ahora, y en algunas versiones ahora en lo que vamos a hacer ahora Entonces era como agua con aceite y ver lo mejor que podíamos hacer con eso, ¿cachai? ¿Y que eran contentos? Sí, sí, que íbamos contentos, pero hemos tenido otras instancias donde más relax, podemos tocar nuestra onda como fue, digamos, creada Como ahora Bueno, uno igual adapta un poco y obvio que lo que hicimos durante diciembre fue pensar siempre en un playlist en el fondo enfocado a arena Que más o menos uno puede intuir el público, más o menos uno cacha el beat que suena ahí Oye, y bueno, y ahora un proyecto como el de ustedes tiene la gracia que se puede presentar en muchos formatos distintos, ¿no? Pueden montar una banda completa, pueden hacer esto que están haciendo ahora, que es como una serie de máquinas enfrentados Beatman más en la beta como de DJ, soltando algunas pistas Te veo a ti, Cristian, como también con un controlador, con unos efectos Cuéntanos un poco a la gente que no lo está viendo, lo va a ver después, un par de días después con el video Pero, ¿en qué formato lo van a mostrar ahora? ¿Ahora cuánto? Ahora Ahora estamos, este es el formato más electrónico, se puede decir El otro es mucho más cálido, como de banda, análogo, orgánico, se puede decir Hicimos versiones de temas para tocar en este formato y otras para tocar en el otro Así que estamos en un mix ahora como de DJ set No porque estemos pasando música, sino que en el formato de instrumentos Pero con cantantes que le dan también la cosa en vivo Sí, 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 los van a ir presentando para no agregar la sorpresa, los van a ir presentando ustedes como a momento de que vayan saliendo Así es Tenemos estrellas invitadas Exacto Se nos dice y nosotros vamos Vamos entonces, con Beatman y Roban, esta es una nueva sesión radial Es exclusiva para Rock and Pop Cat Editions Eso es Vamos a presentar la próxima canción Se llama Robar el Natural Y queremos invitar al señor Solo Timedina a la Casa y Celeste ¡Suscríbete al canal! ¿Quién diría que yo es un mago espiritual Vamos ahora al abordaje de esta nave espacial azul Vamos ahora al abordaje de esta nave espacial azul ¡Suscríbete al canal! 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 Dó, 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 dó. Mily una noche yo vi, puertas a la eternidad. Pero una lluvia de estrellas me hizo recordar que robar es natural La luna me alumbra, la estrella me guía La noche te sienta bien La luna me alumbra, la estrella me guía Y tu amor también Diría que yo es un mago espiritual Para el cual ritman es natural La luna me alumbra, la estrella me guía Quiero enamorarte Quiero entregarte más Que todos los demás Que todos los demás Que todos los demás Quiero enamorarte, la estrella me guía Quiero quotation Quiero enamorarte, la estrella me guía Locamente enamorarme Quiero entregarte más Que todos los demás Que todos los demás Que todos los demás Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah La cifra es amarte Loca bien de enamorarme Quiero entregarte más Que todos los demás 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Roban, junto a tremendos invitados también, acaba de pasar CO2. Yo les cuento que se pueden enterar porque ya está haciendo frío de toda la temporada invernal de CAT, yendo a cualquiera de sus 24 tiendas o visitando CAT.cl. Ahí podrás encontrar lo que buscas y en un solo clic será despachado a tu domicilio. En más de 150 países del mundo, CAT es calidad y resistencia. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Beatman y Roban, CAT Editions en Rock and Pop. Ya estamos de regreso, 8 con 36 minutos. Es CAT Editions de Rock and Pop, sesiones de música en vivo con artistas nacionales. Y hoy, unos grandes artistas nacionales que están de regreso, estuvieron tocando en el festival Lollapalooza, poniéndole un poco de calma, de pausa, a la fiesta que se desataba en el Movistar Arena. Y queremos saber también qué depara lo que viene, porque uno los nota contentos. Pero ya vamos a preguntar sobre eso. Primero, creo que siga la música, porque queda poquito tiempo. No, están... Ya lo voy a preguntar ya, ya lo voy a preguntar. Pero tenemos mucha música y poco tiempo. Así que seguimos disfrutando el sonido en vivo de Beatman y Roban en CAT Editions de Rock and Pop. ¡Primero! 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 κ ¡Gracias! 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 El siguiente tema se llama Animal y para eso vamos a invitar a Solo Dime Dina y hacer este show aquí en el show. ¡Suscríbete al canal! Que provocas un mareo en el aire Que desliza en mi alma y me detiene Dejándome sin aliento y tan valiente Si me miras, me rompo en mil pedazos Me cuesta hablar de ella y el porqué Es algo animal que me sucede Cuando se acerca nadie puede controlarme El ángel desciende al infierno De su propia fe Soy escaso en melancolía Que yo vista mi melodía Derritiendo mis teorías Es por ti que no daría Un pedazo de tiempo El azul del silencio Una fracción del viento Es por ti que ya muero De tu misterio Ser la reina de tu imperio Me cuesta hablar de ella y el porqué Es algo animal que me sucede Cuando se acerca nadie puede controlarme El ángel desciende al infierno De su propia fe De su propia fe El ángel desciende al infierno De su propia fe O mueve con el dembo Cada partícula de tu sexy cuerpo No pares tu electric boogie show Tus glándulas mamarias me tienen desesperado Muévete con el dembo Déjate llevar por el natural mystic flow Pa' atrás y pa' adelante mamacita siéntelo Como se fundieron mi metal Con tu soul, soul, soul Vamos Lola a la alcoba Nos encerramos durante horas Días, semanas y meses Dale que dale, cada cual lo que se merece Cada cual lo que se Yeah, 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 yeah Solo dime Dina Celeste Show Beat Man y Roba 2016 Oh yeah, yeah, yeah Un aplauso fuerte para Beat Man y Roba Junto a Solo Dine Dina Celeste Show en vivo En estas Cat Editions de Rock and Pop Y si quieres conocer la colección invernal de Cat Puedes ir a cualquiera de sus tiendas a lo largo del país Y también a través de internet Eliges lo que te gusta y te lo llevan a domicilio Ahora sí, ahora sí Estaban con ganas de conversar Cristian Toto Porque es verdad Uno los ve Sobre todo Acá de cerca Que es la gracia también que tiene para nuestros ganadores Estar como ahí Casi que les cae la transpiración arriba De ellos Y ver lo bien que lo están pasando en esta versión Como cantada Solo Dine Dina 2016 No, no es tan gráfica la cercanía Pero casi Pero casi Menos mal Menos mal Aunque yo sé que hay algunos que les gustaría igual Pero ¿Cómo es esto de Versión 2016? Porque El nombre Y lo conversamos también Esa vez Toto Viene de robar Robar Para algunos es natural Musicalmente ya no se puede tanto No No te podés tirar este Hello the Lionel Richie Porque te va a caer encima la policía Sí, sí Entonces El proyecto fue mutando Hacia banda Hacia crear Hacia componer Ustedes primero que todo Se lo ven Se imaginan a Beatman y Rowan Hacia un futuro Como haciendo cosas Volver a Volver a hacer un disco ¿Cómo hacerlo? Componerlo Tocarlo ¿Cómo tocarlo? Estamos un poquito en eso Estamos Estamos haciendo unas cositas nuevas ya Bien 2016 en todo caso Estamos un poquito despegado Un poquito despegado El sonido original De justamente De los temas que estamos Tratando ahora Que son súper Pastosos Funky Chilados Y estamos haciendo cosas más divertidas Y Un poco volvimos a Al primer Al primer Digamos Momento Que es cuando robamos mucho La esencia La esencia Ah Han vuelto a robar Sí Lo que pasa es que justamente Beatman y Rowan Empezó a alejarse Está muy de moda Sí Está muy Empezó a alejarse De esa beta Porque cuando Filmamos con el sello En Estados Unidos Cuando escuchaban el disco Música Más Más Puedo Muerzo Y dijeron Men No sé Cómo Cómo editamos este disco Si los abogados Estaban envueltos Locos Claro Muchos samples Y me dijeron Un socio No puedes Samplear más O sea Hasta aquí estamos ok Pero de aquí para adelante Entonces yo creo que Esa fue una de las razones Por las cuales No tenía sentido Hacer Beatman y Rowan Sin robar ¿Cachai? Claro Entonces ahora Como ya Todo nos da un poco Lo mismo Todo en realidad La industria está tan Penca Sobre todo acá en Chile Que nadie pretende Ganar plata Ni hacer mucha carrera Vendiendo discos En nuestro caso Por lo menos Que nosotros Se basa más en los shows O sea Lo importante es Generar material Para seguir tocando Sí Vamos a sacar Yo creo que un EP Es como Una cosa bien de ahora De cuatro o cinco temas Y probablemente Los vamos a regalar No los vamos a vender O sea Excelente Le diría que la gente Lo pueda escuchar Y cagarse en la risa Con los samples ¿Cachai? ¿Y eso era parte De la génesis De volver? O primero Dijeron Volvamos Toquemos Y ahí vemos Si hay chispa todavía Como para Sí, no Primero era volver Hacer un teatro De ahí hay una deuda Que todavía tenemos Hay que saldar Hacer un teatro Con orquesta Con los mejores De los tres discos Como la una buena Repasada para atrás Perfecto Pero ya para adelante Igual Es más abierto a los formatos Podemos tocar como banda O podemos tocar los dos En estos temas nuevos Que son más Más de máquina ¿Cachai? Más de sample Y está entretenido O sea Está bueno también Bailable Y como Aparte que siempre Fue una idea original Del grupo En el fondo La banda Beatman y Rohan Que partimos así Así La casa Claro Ustedes que están acá Así partimos Igual Entonces No cambiamos nada De hecho Con Muy pocas condiciones Pero aprovechando Pero aprovechando lo que había Nomás Y en el fondo Siempre fuimos una banda Que se fueron incluyendo Tanto los cantantes Por buena onda Desde los bajistas Que han pasado No sé Por los Kuti Los Gabriel Los vocalistas No me voy a poner A nombrar a todos Pero Ha sido una lista larga Y siempre ha sido Como una banda Es la mentalidad O sea Inclusiva No exclusiva Que Es como Esas películas Ocean's Eleven Que se juntan Varias estrellas A robar juntos Algo así Sería muy entretenido Estamos en eso Estamos en eso Pero no nos delates Oye Buena noticia Buena noticia Quedamos atentos también A material nuevo Por supuesto Teatro Aquí Ustedes saben que es su casa Pueden venir a presentarlo Tocarlo Las veces que quieran Y yo me voy El lunes estamos acá Tocando la puerta Y con el maletín Con la marraqueta Yo me voy Pero Beatman y Roban Siguen este Cat Editions Quedan un par de temas Todavía Para disfrutar Así que Los dejamos Gracias Disfrutando de la música Beatman y Roban Este Cat Editions Por Rock and Pop ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!